El esposo de una mujer de 41 años en las afueras del Hospital General del Sur denuncia ante Metro TV una supuesta negligencia médica ocurrida en el centro asistencial, pues con un bote en el que está la matriz de su cónyuge, dio fuertes declaraciones. Y ellos dejaron pasar el tiempo, pues, ya cuando era la una de la tarde me la ingresaron, pero ya no pudo tener porque ya ha perdido toda la fuerza, pues, porque me dijeron que no le tocaba y que no le tocaba, yo les decía que sí, pues, de ahí inventaron y me la traían como escondida, no me dijeron a mí que le iban a operar, pues. Si yo me vengo para afuera y no la veo que la llevan para el quirófano, bien la hubiera hallado muerta y no sabía que qué le había pasado porque en mi cuenta estaba en labor y parto allá. Entonces la sacaron de escondida sin que usted se diera cuenta, sin que yo me diera cuenta, no me dijeron te voy a sacar de tu esposa, te la vamos a llevar a operar. Porque la llevamos a sacarle la matriz y no le especificaron nada de eso. Sí, no, no tuvieron nada de eso. Cuando ya ella ya está operada, que yo voy siguiéndola, ellos me dicen regresate porque aquí no puede estar. Víctor, regrese porque aquí no me puede meter, es mi esposa que va allí, le digo yo. Entonces me sacaron, va. Yo me salí porque, me entiendo, hay que respetar uno las peticiones de ellos porque ellos van los médicos acá. Entonces, cuando ya hicieron la cesárea, le sacaron el bebé que dijeron que está bueno, pero yo no lo he visto todavía porque no me lo han enseñado. Ahora, por culpa de ellos, yo me mandan a hacer unos exámenes que valen dos mil lempiras y yo no tengo dinero, señor. No tengo dinero para hacer esto ya porque yo ya gasté lo que andaba. Vuelvo en carro, pagué mil lempiras, miren más el gasto mío, el día y todo esto y haciendo examen que ahí traigo unos que tengo que ir a reclamar, los que aquí están, améndela ahí. Entonces, después de que está operada, ya la han costurado, ella queda sangrando demasiado. Ya ellos, entonces vienen y me dicen, le vamos a meter de emergencia a su esposa allí al laboratorio de nuevamente. Si mi esposa muere, ellos son los responsables, acongojado relató el humilde obrero. La matriz, miren que aquí la ando, aquí se la muestro, lo que ando, una parte de la vida de mi esposa. Esto es injusto, que uno pudiendo atenderlo a tiempo, lo atiendan hasta cuando ellos dicen. Y yo con honor lo digo aquí en Metro TV, que sean un poquito más serios en esto. Más responsables, porque si mi esposa muere, ellos son un poco responsables de la muerte de mi esposa porque está entre la vida y la muerte. Si me mira, yo no han hice nada. ¿Por qué? Por andar haciendo examen. Mire, compa, yo soy de Nueva Esperanza, el cuerpo, Choluteca. Nueva Esperanza, el cuerpo, Choluteca. ¿Y ella de dónde es originaria? Ella es originaria de Oroquina, Choluteca, de Malpaso. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tenemos cinco hijos. ¿Cinco hijos? Con el que está allí adentro. Ellos están destrozados porque les llamé que estaba entre la vida y la muerte, porque así como está ahí, si usted la viera, está en una camilla que ahí... Está complicado. Solo, solo Dios con ella y me dijeron que si me grababa también me daban una recomendación para que la viera para Tegucigalpa. Yo no tengo dinero para llevarla. Correcto. Los casos de supuestas negligencias médicas se están viviendo a diario al parecer en este hospital y las autoridades aún no se pronuncian sobre los hechos acontecidos. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Te hechos. Te hechos. ¡Gracias!